El Gobierno Municipal de San Martín de las Pirámides que preside el licenciado Erick Ruiz Medina y el Centro de Rendimiento Semilleros de San Francisco AC, comandado por Luis Tenorio Orozco, suman esfuerzos para fomentar una vida sana entre la niñez y adolescencia sanmartinense a través del fútbol. Es un proyecto muy interesante, muy ambicioso. Yo le agradezco que piense en este lado del Valle de Tutuacá, como municipios que nos tienen las pirámides. Necesitamos personas emprendedoras. Y el tema del deporte, yo creo que ahorita en estos tiempos de crisis que estamos pasando a nivel mundial, a nivel médico, a nivel estado, y obviamente a nivel municipal, son muy importantes. Porque hoy los jóvenes tienen más alternativas que se pueden desviar. Yo creo que el deporte es una manera de poder tenerlos juntos y que sean unos buenos mexicanos a partir de nosotros. Es algo que yo aplaudo, lo felicito, lo reitero. Qué bueno que se haya fijado hoy en vosotros, a través de mi amigo aquí Marcelo, que me lo presentó. Es un excelente amigo de toda la vida en el municipio. Y bueno, pues hoy que estamos aquí, me parece un buen proyecto. El tema de que los jóvenes se los puedan desviar en la drogadolición, en las tomaderas, en el toma, en las cosas así, pues está a la vuelta de la esquina, ¿no? Entonces, empezar a implementar este tipo de actividades, pues es fundamental, ¿no? Hoy, como usted sabe, en el estado de México estamos en el semáforo rural, hoy ya podemos hacer algunas actividades al aire libre. Y obviamente, pues nosotros contamos con algunos espacios, nosotros, cancha de fútbol, rápido, que está empastada, que está en la salida de cristianos de la tierra, por donde está, es una cancha de fútbol, la semana pasada estuvimos ya pintando y adecuando una que tenemos en San José Cerro Bordo, está el tema de dos actividades, también la semana pasada ya teníamos un mantenimiento general para poder, que ahí la gente pueda ir a correr o a divertirse con los niños, obviamente respetando lo que nos marca la Secretaría de Salud, que es al 30% de todas las actividades. Entonces, sí estamos enfocados, sí estamos ocupados, en poder dar un ministro a la ciudadanía, y principalmente una distracción sana, tanto familiar como personal para nosotros. Una convivencia familiar, ¿no? Y bueno, pues eso que menciona del tema altruista, desde el principio, yo creo que es uno de los valores que muchos personas no tienen, es que yo aplaudo esa posición, y bueno, le reitero, ¿no? Por parte de nosotros que están trabajando, en lo mismo y haciendo lo propio, ¿no? Ocupados, no preocupados, ocupados, el poderle ya dar unas funciones. Nosotros tenemos la era de lo que es INCOFIDE, INCOFIDE se encarga de toda el área deportiva, ¿no? Tanto de básquetbol, de voleibol, de fútbol rápido, y obviamente en diferentes categorías, ¿no? De niños, jóvenes y obviamente pues sí, 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 tenemos un programa claro. Y debe estar en la página de INCOFIDE o de la ambientalía. Directamente con el director de INCOFIDE, está en Casa de Cultura, aquí en el departamento, Alejandro Martínez, ahí en su sucesión. Ok, muy bien. No, pues gracias a ustedes, y estamos en la mejor disposición de poder ayudar en lo que compete a permisos, a cosas, pues acercarnos a las áreas, para que el pueblo pueda tener todas esas facilidades y que se pueda llevar a cabo este gran proyecto, ¿no? Que, repito y reitero, ese empleo en beneficio de los jóvenes y de las familias, principalmente. Muy bien, gracias, y esperemos que en una, ojalá, pronta reinauguración del espacio, pues contar con su presencia. Claro, claro, con mucho gusto, si nos invitan siempre. Le agradecemos el espacio que nos dio este licenciado y la atención. Estamos para siempre. Estamos siempre en contacto con nosotros. Por favor. Muchas gracias, estamos en su orden. Gracias. Gracias.